Los insectos son un miedo común entre los humanos. Evolutivamente, ciertos insectos son conocidos por propagar enfermedades, y en algunos casos incluso por ser mortales. Los arácnidos, como la reclusa parda y la araña errante brasileña, contienen venenos que son extremadamente dolorosos o mortales en dosis suficientemente altas. Las avispas y avispones existen para defender su territorio y picar todo lo que se les acerque. Los mosquitos han sido responsables de la propagación de enfermedades a lo largo de la historia. Fiebre amarilla, malaria, virus zika y virus del Nilo occidental, por nombrar algunas. Sin embargo, lo que se discute con menos frecuencia son las garrapatas. Son similares a los mosquitos, se adhieren a los mamíferos y consumen su sangre mediante el uso de una aguja delgada en su boca. También son responsables de innumerables enfermedades. La más infame es la enfermedad de Lyme. Estos animales son parásitos por naturaleza, y dependen de mamíferos como los humanos para su sustento. Los seres humanos somos criaturas sociales, y debido a nuestro comportamiento se nos ha hecho muy fácil hacer amigos, encontrar relaciones, conectarnos con nuestros padres o tener un buen desempeño en el lugar de trabajo. La capacidad de los humanos para encontrar estas conexiones tan fácilmente nos permitió convertirnos en la especie dominante en la tierra. Sin esta capacidad, los seres humanos no estaríamos en el lugar en el que nos encontramos actualmente. Es posible que hoy hayas salido con algunos amigos, hablado con tus seres queridos o saludado a alguien en la calle. Imagínate si estos intentos de continuar la conexión humana se encontraran con silencio, miradas en blanco y disgusto. Bueno, en el mundo de la Fundación SCP, esta fantasía es una realidad para algunas personas desafortunadas, que se encontraron con algunas anomalías no contenidas antes de que la Fundación SCP pudiera intervenir adecuadamente. Era un día de verano ligeramente ventoso, perfecto para hacer un picnic o relajarse al aire libre con una bebida refrescante. El clima era ideal, y Daniel Arnoldson se levantó muy temprano con la esperanza de aprovecharlo al máximo. Había sido semanas de lo que se sentía como una ola de calor infinita que hacía insoportables los largos periodos de luz de día, por lo que Daniel y su esposa Elisa estaban ansiosos por tener un buen día afuera, y ese día había llegado. Después de repasar algunas ideas, decidieron hacer una agradable caminata por el sendero cercano en las montañas. Comenzaron a empacar sus mochilas, spray para osos, granola, agua y ropa impermeable en caso de que este clima les diera la espalda a las personas que disfrutaban de su gloria. También trajeron algunos artículos de picnic para cuando llegaran a la cima de la montaña. El viaje en auto a la ruta de senderismo transcurrió sin incidentes, pero la pareja estaba feliz. Eran el epítome de novios de escuela secundaria. Los dos habían estado saliendo desde su primer año de secundaria, y fue prácticamente amor a primera vista. Daniel y Elisa eran casi inseparables. Pasaban cada hora juntos, y nunca se aburrían de la presencia del otro. Fueron juntos a todos los bailes de la escuela, e incluso usaron atuendos a juego cada vez. Oh, qué lindo, ¿verdad? Siempre había algo de qué hablar, siempre algo de qué reírse, y nunca tuvieron una discusión real. Fueron a la misma universidad para mantenerse unidos, y se casaron justo después de graduarse. Estaba destinado a ser. Daniel y Elisa aparentemente eran perfectos juntos en todos los sentidos, y estar fuera de casa con un clima soportable los hacía aún más felices. Llegaron al comienzo del sendero y comenzaron su caminata en el hermoso clima. Fue largo y agotador, pero teniéndose el uno al otro a su lado, se animaron a terminarlo y hacer su picnic. Finalmente llegaron a la cima. Dan, que estaba más cansado que Elisa, le dejó las tareas de preparación del picnic a ella y se sentó en el césped. Su cansancio pudo más que él y se acostó. Parece que la pareja olvidó un artículo importante, repelente de insectos. Supongo que no son tan perfectos después de todo. Tan pronto como Daniel se tumbó en el césped, una pequeña garrapata, casi invisible, se enganchó en la parte posterior de su cuello. No lo notó, y se sentó tan pronto como la alfombra de picnic fue colocada y movida sobre ella. Compartieron una buena comida, y se sentaron durante algún tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, la pareja bajó la montaña y regresó a casa. Ahora con su nuevo visitante desconocido, la garrapata. A la mañana siguiente, algo cambió en Elisa. Era lunes, así que Daniel tuvo que levantarse temprano para ir a trabajar. Normalmente se encuentra con un beso medio despierto y un lento buenos días de su esposa. Pero este día no sucedió. Dan lo descartó. Probablemente solo estaba cansada por la caminata, pensó para sí mismo y se dirigió al trabajo. El día transcurrió igual que la mayoría de los días de trabajo, pasando horas emocionado de volver a casa con su encantadora esposa para una agradable velada de Netflix y relajarse. Pero volvió a algo que nunca esperó ver. Cuando se detuvo en la entrada de su casa, vio todas sus pertenencias. Camisas, pantalones, zapatos, libros, piezas de tecnología, incluso los regalos que compró para Elisa. Todo amontonado en el pavimento afuera de su casa. Estaba horrorizado. Su corazón comenzó a acelerarse mientras las preguntas inundaban su mente. ¿Hice algo mal? ¿Dije algo hiriente? Pensé que la pasó bien ayer. ¿Qué pasó? Irrumpió frenéticamente en la casa e inmediatamente gritó a su esposa. ¡Elisa! Pero no hubo respuesta. Gritó de nuevo. ¡Elisa! Pero fue en vano. O ella no estaba en casa o él estaba siendo completamente ignorado. Se aventuró a través de las muchas habitaciones de su casa buscando alguna señal de su esposa. Dan la encontró en su oficina y volvió a decir su nombre. ¿Elisa? Ninguna respuesta. Ella ni siquiera lo miró. ¿Qué está pasando, Elisa? ¿Por qué no me hablas? Le gritó. Ninguna respuesta. Empujó el escritorio de Elisa fuera del camino y se paró frente a ella, pero se encontró con una mirada en blanco mirando hacia adelante. Nada. Ni siquiera parecía verlo. Daniel fue a tocar el hombro de su esposa y al contacto, su rostro se volvió de disgusto y retrocedió. Pero aún así no lo miró. Durante las siguientes cinco horas, Daniel hizo todo lo posible para obtener el menor reconocimiento de su esposa, pero todo lo que encontró fue silencio, miradas en blanco y una cara de disgusto cada vez que iba a tocarla. El día se convirtió en noche mientras las súplicas de Daniel a su esposa continuaban. Duró tanto tiempo que un vecino cercano llamó a la policía y Daniel fue arrestado y colocado en una sala psiquiátrica para criminales por el momento. Se quedó allí unos días mientras la policía entrevistaba a Elisa. Le hicieron varias preguntas sobre Daniel, pero ella ni siquiera sabía quién era Daniel. Le mostraron fotos de ellos juntos, pero no había señales de reconocimiento por parte de ella, ni siquiera podía verlo en las fotos. Fue entonces cuando los agentes de la fundación SCP integrados en la policía local detectaron que había una anomalía potencial involucrada en este evento. Los agentes de la fundación SCP le quitaron la supervisión a los oficiales de policía originales y comenzaron su investigación. Entrevistaron a Daniel, donde les contó la historia de la caminata y sobre el día después. Los investigadores de la fundación SCP que todavía se hacían pasar por policías y profesionales médicos estaban perplejos. ¿Qué podía hacer que una pareja tan amorosa se separara así? ¿Y por qué Elisa actuaba como si ni siquiera pudiera ver a Daniel? Después de un examen médico se descubrió que la garrapata que le había picado a Dan durante la caminata todavía estaba adherida a él. Se la quitaron y a Daniel se le permitió salir del pabellón psiquiátrico. Lamentablemente Daniel desapareció al día siguiente. La siguiente nota fue encontrada en un diario que comenzó a escribir desde el inicio del evento. Solo, siempre solo. Ella no puede verme. Sin importar lo que hiciera, ella no podría importarle. Pensé que éramos felices. Entonces un día vuelvo a casa y todas mis cosas están en el pavimento. Y cuando entro, ella actúa como si ni siquiera existiera. Le grito y la sacudo, pero nada funciona. Ella simplemente camina a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Le grito durante horas, horas, y ella simplemente me ignora. Cada vez que la toco, ella pone esa mirada de disgusto en su rostro, como si yo fuera una escoria. Así que se la quité para siempre. Es una traidora y una mentirosa. Se lo merecía. Recibió lo que se merecía. ¿Por qué ya no me amaba? Daniel estaba tan confundido como la fundación SCP. Perdió su relación. El amor de su vida sin ninguna razón. Y ahora ni siquiera puede hablar con ella porque solo se encuentra con el silencio y una mirada en blanco. Aparentemente no hubo respuesta, y los investigadores de la fundación SCP no sabían por dónde empezar. Después de algunos días de rascarse la cabeza, los investigadores recordaron la garrapata que quitaron del cuello de Daniel. Tan extraño como puede ser pensar en una garrapata como la posible culpable de una mala ruptura, recuerda, esta es la fundación SCP. Y tienen gente corriendo por ahí, obsesionada con la idea de comer pan con la esperanza de hacer tostadas, porque piensan que son una tostadora por amor a 343. De todos modos, de vuelta a la garrapata. La fundación SCP comenzó a probarlo, y tal como sugería su corazonada, resultó que estaba lejos de ser una garrapata común. Simplemente se parecía a una. La garrapata ahora se designa como SCP-1655. La fundación también encontró algo increíblemente peculiar. SCP-1655 no sigue el ciclo de vida común de una garrapata normal, y no requiere el sustento normal que una garrapata no anómala de su especie necesitaría para sobrevivir. Descubrieron que el espécimen era extremadamente agresivo. Inmediatamente se dirigirá al mamífero más cercano, ya sea un animal pequeño o un humano adulto. SCP-1655 se adherirá a su cuerpo y comenzará a extraer sangre. Dado lo peligrosa que podría ser esta anomalía si no se contiene adecuadamente dentro de parámetros seguros, la fundación SCP la asignó al nivel Euclid de clasificaciones de contención. Para garantizar que SCP-1655 no se adhiera a nadie de importancia real en la fundación SCP, se diseñaron los siguientes procedimientos de contención. SCP-1655 se mantendrá en un contenedor de plexiglas de 5x5x5 centímetros. Es importante destacar que cualquier manipulación de SCP-1655 que requiera la apertura de su contenedor debe ser realizada únicamente por el personal de clase D. Supongo que la D realmente significa desechable. Si bien la fundación sospecha que SCP-1655 era el culpable de los efectos aparentemente anómalos que terminaron con la ruptura de Daniel y Elisa, necesitaban realizar algunas pruebas para asegurarse de que SCP-1655 era de hecho el peligro que pensaban que era. La primera prueba comenzó con una gata atigrada y su gatito. El gatito fue colocado en su propia cámara con SCP-1655. En cuestión de segundos, la garrapata se aferró al gato joven. Luego, el gatito se colocó en la misma cámara de prueba que su madre y su gata madre ya no reconoció la existencia del gatito. El gatito maulló y lloró para llamar la atención de su madre. Sin embargo, no se observaron signos de reconocimiento por parte de la madre gata. Más tarde, los intentos del gatito por alimentarse de su madre también encontraron resistencia. Debido a esto, el gatito no pudo obtener suficiente sustento y por lo tanto murió de hambre. Los investigadores también encontraron otra característica extraña sobre SCP-1655. Una sustancia viscosa similar al plasma apareció en el saco de sangre de SCP-1655. Se realizó otra prueba, esta vez con un sujeto de clase D. SCP-1655 fue presentado ante D-236. Después de un periodo de unas pocas horas, se le pidió a D-236 que contactara a su abuela, quien lo crió desde los 5 años en adelante. Cuando estaba hablando por teléfono, la abuela de D-236 no pareció reconocer ni escuchar la voz de D-236. El investigador supervisor luego tomó el teléfono y comenzó a interrogar a la abuela de D-236 sobre D-236. La anciana no entendía de qué estaba hablando el investigador y no tenía recuerdos de D-236. Los investigadores de la fundación SCP luego asignaron una reunión entre D-236 y su abuela. Al encontrarse, la anciana no mostró ningún signo de reconocimiento hacia su nieto. Un investigador le pidió a D-236 que tocara a su abuela en el brazo. Extendió la mano hacia ella y ella inmediatamente retrocedió con una mirada de desdén en su rostro, pero mirando a través de él. El investigador le preguntó a la anciana qué sentía, y ella respondió que no sabía que era como algo espeluznante. Durante el periodo de la reunión, D-236 creció extremadamente angustiado emocionalmente y tuvo que ser sacado del lugar de la reunión. En particular, SCP-1655 apareció hinchado después de esta reunión, como si estuviera lleno de sangre. A partir de estas pruebas, la fundación SCP y sus investigadores pudieron idear la siguiente lista de fenómenos que ocurrirán cuando SCP-1655 se adhiera a un sujeto. 1. Cualquier ser vivo por el que el sujeto afectado tuviera algún grado de afecto perderá inmediatamente todo recuerdo de la existencia del sujeto. Esto incluye desde interacciones menores hasta relaciones de por vida. Las personas que una vez conocieron a la víctima tampoco podrán crear o adquirir nuevos recuerdos sobre la víctima o cualquier cosa que los rodee. 2. Las personas que una vez estuvieron conectadas con el sujeto no podrán sentir a la víctima de SCP-1655 de ninguna manera, sin importar las circunstancias. Sin embargo, cualquier contacto físico con la víctima de SCP-1655 causará una leve incomodidad y disgusto. Si el contacto físico se mantiene durante un periodo prolongado de tiempo, la incomodidad y el disgusto aumentarán en intensidad cuanto más se mantenga el contacto hasta que se elimine el contacto físico. 3. Si el sujeto comienza a sentir afecto por cualquier otro ser vivo, incluidos animales u otros seres humanos, también se verá afectado por SCP-1655 y sus propiedades anómalas. Los investigadores de la fundación SCP teorizan que SCP-1655 es capaz de extraer información de sus víctimas. A su vez, SCP-1655 tiene la capacidad de alterar sus efectos, lo que le permite mantener un aislamiento emocional completo en sus víctimas, y a su vez, alimentarse más de estas emociones negativas que provoca que sus víctimas tengan. 4. El sujeto ignorará la existencia de SCP-1655. Posiblemente el detalle más importante de los hallazgos de la fundación SCP se refiere a los efectos persistentes de SCP-1655, incluso después de que se lo quitaron a las víctimas. Se descubrió que estos efectos de no poder crear conexiones humanas permanecen permanentes mucho después de la eliminación. Sin embargo, cualquiera que la víctima no sea afectuosa no se ve afectado por los efectos de SCP-1655, pero si establece esa conexión, la víctima prácticamente no existe para esa persona. Los investigadores de la fundación SCP plantean la hipótesis de que el parásito mantiene un vínculo mental con sus víctimas. Luego continúa alimentándose de las emociones negativas que los efectos de su mordedura han causado en la víctima. ¿Tiene sentido por qué los investigadores de la fundación SCP realizaron procedimientos especiales de contención tan estrictos para SCP-1655? Algo indetectable que elimina por completo y sin pensar la conexión humana es extremadamente peligroso si se permita que no se contenga. Los investigadores de la fundación SCP luego comenzaron a realizar pruebas en la saliva de SCP-1655 y el fluido que estaba poniendo en el torrente sanguíneo de sus víctimas. Desafortunadamente, las pruebas no pudieron identificar todos los diferentes componentes. Sin embargo, se encontraron poderosos químicos depresores y rastros de hormonas que pueden afectar negativamente la sección del hipocampo del cerebro de la víctima. El hipocampo es el área del cerebro ubicada en el lóbulo temporal. Es responsable del aprendizaje y actúa como una unidad de almacenamiento de memoria. Y SCP-1655 puede extraer recuerdos del hipocampo de su víctima utilizando estas hormonas desconocidas, lo que hace que las personas que rodean a la víctima se separen por completo de ellas. ¿Sería posible que SCP-1655 tenga habilidades telepáticas? Si bien los exámenes fisiológicos no pudieron confirmar cómo SCP-1655 usa la información que recupera del hipocampo para afectar a otros, es extremadamente claro que está causando angustia mental a sus sujetos, muy probablemente para acelerar su proceso de alimentación. Así que definitivamente está claro que SCP-1655 se alimenta de la agitación que inflige. Pero las preguntas más importantes son ¿por qué y cómo? ¿Cómo desarrolló SCP-1655 estas habilidades? ¿Fue la evolución? Tal vez ese es de hecho el caso aquí. O tal vez es aún más simple. Tal vez la garrapada carecía de una fuente de alimento sostenible y simplemente decidió alimentarse de algo más que fuera fácilmente accesible e igual de sostenible, la negatividad. Así que tenemos una entidad que elimina todos los lazos humanos de la persona a la que se une. Luego toma el dolor y la angustia que siente una persona por la desaparición de sus conexiones emocionales para sostenerse. Cosas muy peligrosas aquí que si se dejan en la naturaleza podrían causar daños inimaginables. Imagínate si esto se dejara en una gran ciudad, permitiendo que SCP-1655 salte de persona en persona, eliminando las conexiones emocionales de cada persona hasta que no quede nada. El daño podría potencialmente causar un escenario de mascarada rota para la fundación SCP. Estos escenarios ocurren cuando la fundación SCP no puede contener adecuadamente una anomalía, y por lo tanto el conocimiento del mundo anómalo se vuelve público. Entre su investigación sobre la biología de SCP-1655, se encontró otra parte interesante de esta garrapata. Es un ejemplar hembra, y tiene los órganos reproductores necesarios. Si bien esto puede parecer mundano, esto significa que SCP-1655 puede haber sido capaz de poner huevos en la naturaleza, lo que implica que otros miembros de la especie de SCP-1655 pueden estar por ahí, esperando a unirse a humanos desconocidos y expandir su alcance de romper relaciones. Los investigadores supervisores han recomendado una mayor investigación. La fundación SCP se encuentra con anomalías de todas las formas, tamaños y niveles de peligro. Algunas anomalías pueden parecer bastante mundanas, pero representan un peligro cuando se ponen en circunstancias muy específicas. En el caso de las garrapatas, en general se han encargado de alimentarse de carne humana y propagar enfermedades durante siglos. Pero ahora, con SCP-1655 en juego, parece que algunas de las especies han empezado a alimentarse de algo más que nuestras partes tangibles. ¿Recuerdas antes cuando mencioné que la conexión humana es lo que permitió que los humanos se convirtieran en la especie dominante? Bueno, hay muchos humanos corriendo por ahí, y si hay especies de SCP-1655 que se aparean y se propagan entre nosotros, no pasará mucho tiempo hasta que nuestro reinado en el reino animal llegue a su fin. Justo cuando pensábamos que perder la conexión wifi era molesto. Imagina perder toda la conexión humana. Vaya. Ahora echa un vistazo a SCP-2031 Granja de hormigas y larvas reconstructoras SCP-726 para más espeluznantes anomalías encontradas en la naturaleza por SCP-explicado.